Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. James Dean nació para ser salvaje. Dicen que quien vive rápido muere joven. Quien sabe que fue lo que verdaderamente ocurrió en esa carretera fatal, en aquel igualmente fatídico Porsche Spyder, al que James Dean apodaba The Little Bastard, aquella noche del 30 de septiembre de 1955. Quizás esa incertidumbre configure una parte fundamental del mito llamado James Dean, cuya leyenda, más de 50 años después, sigue viva. Dean vivió y murió como quiso. No midió sus excesos, siguió sus propias leyes, desafió a la muerte y su pasión por la velocidad le jugó una mala pasada en la cumbre de su popularidad. Tenía 24 años y un futuro que auguraba no tener límites. Dean transmitía la autenticidad de su rebeldía y encendía la pantalla con cada gesto, con esa carga emotiva que se contenía entre tímida e introspectiva por una infancia marcada por los traumas y las pérdidas. El talento que lo dotaba definía a un gran actor, incluso por sobre el sex symbol. Por sobre la figura publicitaria se observaba un intérprete único, de los pocos elegidos a la altura de Rock Hudson, Marlon Brando o Montgomery Clif. Gloriosa camada que interpretó, mejor que nadie, el prototipo de galán talentoso y con apid. Dean fue parte de ese seleccionado ideal que se encumbra como los intérpretes masculinos de absoluta referencia para la época. Para conocer sus inicios nos tenemos que remontar a 1953 y su primer gran éxito profesional vía Broadway. Gracias al rotundo suceso de público y de crítica le llegó un contrato con la Warner para filmar al este del Edén, dirigido por Elia Kazan. De allí en más, gracias a su actuación consagratoria, las grandes puertas de Hollywood se le abrirían definitivamente. Luego llegó Gigante, en 1956, y a las órdenes de George Stevens, quien soportó enormes dificultades de contener a Dean dentro de los límites del rodaje, dada su afición a las carreras clandestinas. En la casi inútil tarea de contener a este joven amante de los motores y la alta velocidad, el rodaje se convirtió en un auténtico caos que ponía los pelos de punta al mismísimo Jack Warner, sumado a los continuos enfrentamientos de Dean con el mencionado Rock Hudson, su compañero de reparto, factores que hablaban a las claras de que el actor no era un espíritu sencillo de dominar. Rebelde sin causa, de 1955, es el film que deja ver la total dimensión de su carisma y enmarca la eterna soledad del adolescente confuso y angustiado, rodeado de entera incomprensión que encarnaba Dean. Nicholas Ray logra absorber toda esa rebeldía y el espíritu de rock'n'roll desenfadado y simbolizado en un intérprete que fue la imagen de su generación, explotando al máximo su potencial de moda que lo convirtiera en un fenómeno de las tendencias masculinas con cada prenda que usara en sus películas. Resulta un suceso difícil de explicar el de James Dean, cuya personalidad atraía como un imán a miles de jóvenes, quienes se veían identificados con el actor que conquistaba sólo con su presencia. Paradójicamente le bastaron apenas tres largometrajes en su haber para meterse de lleno en la historia grande de Hollywood. Lo que sobrevino después del accidente es parte exclusiva de la leyenda. Saber si Dean en vida hubiera podido convivir con su propio mito o esa rebeldía que le pedía a gritos libertad hubiera terminado por dominarlo son incógnitas sin aparente respuesta. Elvis Presley y John Lennon lo admiraban y cientos de jóvenes actores lo imitaban, fracasando en el mero intento. Humphrey Bogart y John Wayne lo ubicaban como el heredero de un nuevo modelo de actor para la siguiente generación de figuras. Sus dos candidaturas póstumas al premio Oscar lo convirtieron en un caso excepcional, pese a ser un outsider de las reglas de la industria. A medida que conocemos su historia, el ícono de James Dean parece acrecentarse y en el misterio parece erradicar su encanto. Es el aura que posee toda leyenda. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Hasta pronto.